Vecino Vigilante Implementación del programa Se fomentará la denuncia ciudadana sobre cualquier acción ilícita que perciban en su entorno incrementando así la comunicación entre los vecinos y la Policía Nacional Mil puestos de trabajo para ello Cámaras de seguridad con aplicativo en tu celular para que vigiles tu cuadra Patrullaje a pie de serenazgo con Policía Nacional 200 serenos al día cuñando nuestro distrito Marca así la A de Daniel Leca Con un camino por delante Y yo renaceré Amigo fiel Amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré Amigo tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Seré un eterno caminante Y yo renaceré Y yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío Y yo renaceré 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 Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo Mirando al cielo al infinito Yo renaceré Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío Y yo renaceré Y yo renaceré Y yo renaceré Nuestro compromiso En el segundo año de gestión Construir el local comunal de Reynoso Un edificio abandonado Por más de 60 años Entregaremos un gran local comunal Con 5 pisos Para beneficio De toda la población de Reynoso Yo renaceré ¿Quién leca? Yo apoyo al señor Daniel Leca Porque apoya la juventud Apoya el deporte Y yo apoyo al señor Daniel Leca Ok, estamos aquí Este es Radio Reynoso Para todos Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré 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 Yo renaceré